Sí, mira, vamos a estar implementando una estrategia de ventas que viene siendo respaldada por las indicaciones que la COEPRIS a nivel de Estado nos ha estado haciendo llegar. Son exhortos, son invitaciones, son lineamientos que nos piden que cumplamos. Nosotros como Cámaras, los restauranteros, pues nos hemos sacrificado todo lo que ha sido necesario para poder brindar el servicio a la comunidad en calidad, eficiencia y higiene en la que se debería hacer. Al estar conscientes de los riesgos que implica salir a la calle, los restauranteros de Reynosa implementarán desde este fin de semana un programa para agilizar las entregas de comida a domicilio y en el vehículo con motivo del 10 de mayo. Los festejos a la madre representan para el sector una esperanza ante las pérdidas económicas. Vladimir Cortés, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados Caninados.